La Universidad Tecnológica Nacional viene participando activamente en el desarrollo de la Argentina, a través de su íntima vinculación con el sistema productivo. Desde la creación de la misma con la ley 14.855 del año 1959, han egresado más de 30.000 profesionales de sus 15 carreras de grado. La UTN tiene carácter federal por abarcar todas las regiones de la Argentina. Esto se traduce en una permanente e íntima vinculación con los sistemas productivos regionales y un fecundo intercambio académico a nivel nacional. Su extensión geográfica hace que tenga una capacidad de absorción del alumnado de 70.000 cursantes, que equivale a más del 50% de todos los estudiantes de ingeniería del país. Es una institución educativa de estudios superiores con la misión específica de crear, preservar y transmitir la técnica de la cultura universal en el campo de la tecnología. En tal sentido, la UTN promueve la libertad de enseñar, aprender e investigar y la formación plena del hombre, sujeto destinatario de la cultura y de la técnica. Otorga títulos universitarios que habilitan el ejercicio profesional de acuerdo con los estudios cursados. Son fines de la UTN. Formar profesionales capaces de satisfacer las necesidades de la industria dentro del ámbito de su región y vinculados con los problemas nacionales. Sin descuidar la formación cultural y humanística que los haga aptos para desenvolverse en un plano de máximo nivel dentro de las empresas y de la sociedad. Estimular y desarrollar una investigación aplicada que analice y formule propuestas de solución para los problemas de la industria nacional y en particular de carácter regional. Establecer y consolidar vínculos estrechos con universidades e instituciones técnicas y culturales, nacionales y extranjeras, así como la industria y las fuerzas económicas y sociales del país, pública o privadas, tendiendo al mejoramiento y desarrollo de las entidades productoras. En la actualidad, cerca del 50% de los estudiantes de Ingeniería del país se forman en las unidades académicas de la UTN. La de Concordia es una de las 24 facultades regionales con que cuenta la Universidad Tecnológica Nacional. Brinda las siguientes ofertas educativas. Carreras de Grado Ingeniería Civil Ingeniería Eléctrica Licenciatura en Administración Rural Tecnicatura Cursos Extracurriculares Abiertos a toda la comunidad, la UTN Concordia brinda cursos extracurriculares de diversos idiomas, inglés y alemán, ambos con cuatro niveles. Carreras de Grado Carreras de Grado Desagüe, desagüe y drenaje, instalaciones hidromecánicas, obras destinadas al aprovechamiento de energía hidráulica, obras de corrección y regulación fluvial, obras viales y ferroviales, obras de saneamiento urbano, obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial, marítima y aérea, obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano u organización de servicios públicos vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía. Para todas las obras denunciadas en los inicios anteriores, la previsión sísmica cuando correspondiere. Ingeniería eléctrica En cinco años se egresa como ingeniero eléctrico con la siguiente salida laboral. Diseño, cálculo y proyecto Dirección ejecutiva de obra Dirección de instalaciones y montaje Explotación de sistemas eléctricos en sus aspectos técnicos y de organización Mantenimiento Comercialización de la energía eléctrica Pericia y asesoramiento técnicos Consultorías Dirección de equipos de trabajo en proyectos relevantes de ingeniería Investigación, desarrollo e innovación tecnológica Docencia universitaria El graduado está capacitado para trabajar en empresas como cooperativas eléctricas El complejo hidroeléctrico de Salto Grande o una planta industrial Licenciatura en Administración Rural En cuatro años se egresa como licenciado en Administración Rural con la siguiente salida laboral Relación estrecha con las empresas agropecuarias, forestales, agroindustriales Y con organizaciones gramiales, comerciales e industriales de productores agropecuarios A estas empresas podrá Planificarlas Organizarlas y reorganizarlas Administrarlas y gerenciarlas Realizar el control de gestión Hacer un análisis y diagnóstico Asesorarlas En relación con el ámbito en que actúan las empresas agropecuarias, forestales y agroindustriales El egresado podrá Hacer estudios y análisis que puedan servir de base al planeamiento de la política agropecuaria y agroindustrial Hacer tareas de extensión en el área de la Administración Rural Hacer investigaciones y estudios de mercado En relación con la docencia secundaria y universitaria está formado para dictar cualquiera de las cátedras específicas de la licenciatura en Administración Rural Tengo la cultura Tengo la cultura Tengo la cultura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eliminación de acuíferos, reciclado de materiales de construcción y de procesos industriales, hidrología de superficie, hidrometeorológica, hidráulica y procesos fluviales, gestión integrada de recursos hídricos y manejo de cuencas. Y en administración rural se realizan procesos de negocios agropecuarios y forestales, simulación de modelos económicos financieros, estudios de impacto ambiental. Vida universitaria. Becas. La Facultad Regional Concordia cuenta con becas estudiantiles de tres tipos. Ayuda social. Servicios. De investigación. Deportes. El deporte está presente a través de las siguientes actividades. Fútbol. Básquet. Voleibol. Ajedrez. Una vez al año se realizan los Juegos Interfacultades Tecnológicos, en el que participan delegaciones de alumnos deportistas de las distintas regionales de la UTN. La Facultad Regional Concordia también lleva a sus representantes. A suerte. A suerte. A suerte. Gracias.